Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de mi prontismo que solo da una paz. Olvidar quince mil encantos es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más. Y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Y dice bravo, mira, muy bien, excelente Gracias, bro Y también saludaste a todo el chat Quiero agradecer sus likes a Alecita Correa Buremi, Mr. Bones Antonella, Gabriela Ruiz Y la presencia que vale oro de Oscar Ortiz Y dice buena camiseta color Y color también, bro, gracias Pues sí, me gusta el rojo Y bueno, pues ahora sí tocó Qué bueno que te agradó Y estaba yo poniéndole a punto Qué bueno que todavía estamos grabando Para YouTube Un saludo para los de YouTube He estado yo ahorita poniéndole El título, solo que ya no me alcanzó Le iba a poner Celebrando el triunfo de Argentina Guau, pero lo digo Estamos esta noche celebrando el triunfo de la Argentina Hoy 13 exactamente del julio del 2024 Que ganó en su selección de la Argentina Ganó en Miami A la de Colombia Y vimos el partido en el directo de Buremi Genial, genial estuvo Y pues muy reñido Pero por supuesto que Que ganó quien tenía que ganar Arriba Argentina Argentina ¡Gracias!